Manuel Turizo y su hermano Julián están listos para enloquecer al público salvadoreño con las canciones de ADN, su más reciente producción musical. Los autores del éxito Una Lady Como Tú expresaron sus emociones al volver al país tras casi un año. Claro que sí, estamos bien contentos por este concierto que vamos a tener mañana. Teníamos más o menos un año de no venir aquí a El Salvador, entonces estamos bien ansiosos, con una expectativa grandísima de la euforia que va a tener el público mañana, porque hace un año fue bien fuerte, entonces ahora con música nueva, con álbum nuevo, con show nuevo, esperamos que la gente de verdad nos sorprenda cantando nuestra música. Además, los artistas colombianos platicaron sobre lo que vendrá en el futuro. Con música no paramos de hacer música en ningún momento, estamos preparando ya nuestro segundo álbum, que si Dios quiere lo vamos a lanzar el próximo año, todo el concepto, toda la gira, para hacer nuevamente el próximo año gira completamente nueva. Y aquí seguimos, mi gente, vienen colaboraciones con Cien Sigo, con Arcángel, esas dos se las podemos confirmar, ya confirmadísimas, estamos trabajando varias cositas también, pues que aún todavía no les podemos contar hasta que no estén terminadas, pero bueno, sigan, 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 sigan ahí al contacto con nosotros, mi gente, que lo que viene es música para ustedes con mucho cariño. Todo está listo para que su música, junto a la de Sedge, suene en el anfiteatro de Sifco, el jueves a las 8.30 de la noche. Bueno, un saludo muy especial para toda nuestra familia de La Prensa Gráfica, con muchísimo cariño. De parte de los Turizos, no se lo pueden perder, mi gente, el concierto, totalmente nuevo show, ADN, ya saben, Julián Turizos, Manuel Turizos. Este es un reporte de laprensagrafica.com. ¡Gracias!